La Policía de Córdoba realizó audiencia pública de rendición de cuentas liderada por el coronel John Freddy Suárez, comandante de la policía en este departamento. La audiencia tuvo lugar de manera presencial y virtual desde el auditorio del comando de la policía ubicado en la calle 27 con carrera séptima. El oficial entregó detalles sobre la reducción de varios delitos, entre ellos el homicidio y el aumento de otros, como los casos de hurto de carros y muertes en siniestros viales. Tenemos una reducción de menos 19 homicidios comparado con el primer trimestre del año 2022. Asimismo hay reducción en los demás delitos. El hurto a personas, que fue uno de los delitos que más nos afectó durante el año 2022, a través de una estrategia de un componente de 30 auxiliares de policía, estamos ubicándolos en los puntos más afectados del año anterior, generando unos registros a personas, registros a vehículos 24-7 con la participación de estos auxiliares de policía, precisamente para mitigar el impacto de este delito que afecta tanto a la comunidad que es el hurto a personas. Al día de hoy llevamos 19 homicidios menos, prácticamente se nos convierte en una reducción del menos 32 o 33 por ciento en el departamento. Las autoridades informaron además sobre una reducción del 17 por ciento en delitos de extorsión y del 59 por ciento en hurtos a residencias y del 67 por ciento en hurtos a comercio durante el año pasado.